hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo tutorial de cómo reparar una bocina china que adquirí tan solo por 20 pesos así es amigos vamos a reparar esta bocina la verdad no sé qué es lo que tenga la compré en un tianguis y en esta ocasión les traigo este tutorial porque ya muchos de ustedes me lo han pedido entonces esta es la razón por la cual yo compré esta bocina con la intención de que ustedes puedan estar aprendiendo a reparar su propia bocina en caso de que ustedes también adquieran una en un tianguis o bien sea de una de esas bocinas que ustedes tienen ahí arronzadas y quieran repararlas entonces si te interesó el vídeo quédate a verlo bueno amigos aquí lo que vamos a hacer nosotros es checar la bocina y buscar la forma de abrirla vamos a ver si tiene tornillos atrás y nos damos cuenta aquí no vemos nada entonces vamos a ver si por la parte de adelante también tenemos tornillos aquí estoy checando que la bocina es una de bluetooth entonces la ventaja que por el precio que la adquirí me va muy bien esta bocina entonces yo cheque aquí que el centro de carga pues la verdad no tenía ningún pin o sea no la conectaba el cable y ni siquiera me mostraba datos de que está recibiendo luz entonces me di cuenta que estaba botado el centro de carga por esa razón es que yo pues trate de quererla arreglar de otra forma y por eso estoy buscando aquí los tornillos vamos a ver aquí encontré en la parte de adelante que se puede despegar este lo que es la rejilla y nos damos cuenta que aquí con el desarmador lo vamos a hacer de forma cuidadosa para que no se vaya a doblar vamos a sacarlo un poquito vamos a estarlo presionando así así como ven en la imagen para que no se nos vaya a doblar porque si hay que tener mucho cuidado en eso y vamos a destapar vieron aquí saqué la rejilla pero como vieron se me dobló un poco entonces hay que tener mucho cuidado en eso también aquí ya estamos viendo lo que son los leds estos leds al parecer son de diferentes colores puede ser rojo azul naranja no sé y yo no lo he probado entonces yo supongo que debe de ser de colores y vamos a continuar con esto aquí vamos a buscar los tornillos y vamos a sacar con mucho cuidado lo vamos a hacer para evitar romper partes del plástico que vienen atornillados en lo que es la bocina bueno vamos a hacerlo con mucho cuidado bueno aquí como pueden ver yo ya quité los tornillos entonces lo que sigue es levantarle con lo que es este el desarmador con mucho cuidado porque el plástico viene presionado entonces así evitamos que se vaya a romper y bueno vamos a levantar despacito y ahora lo que estamos viendo nosotros de primera entrada es que vienen dos parlantes entonces esas son las encargadas de dar el sonido a esta bocina otra cosa que podemos observar es que vienen despegadas por lo general estas vienen pegadas con silicón y yo creo que por el movimiento es que pues están todas despegadas están caídas y eso es lo que ocasiona a veces que se dañen también ese tipo de parlantes cuando no vienen pegadas entonces lo recomendable aquí es echar un poquito de silicón y bueno pegarlas aquí lo que vamos a hacer nosotros es con mucho cuidado desconectar lo que son los leds con mucho cuidado para que no se nos va a romper lo que son los cables y bueno aquí como podemos observar pues esta es la tira led ahorita todavía no la vamos a probar la vamos a tener aquí apartada para que podamos sacar lo que es la tarjeta y así verificar qué es lo que tiene esta bocina aquí lo que vamos a hacer nosotros es apartar los parlantes para que así podamos sacar lo que es la tarjetita donde vienen todos los circuitos aquí con mucho cuidado vamos a jalar creo que viene pegado con silicón entonces con mucho cuidado levantamos y vamos a ver el detalle que tiene esta tarjeta por lo general estas tarjetas pues se daña lo que es el integrado el centro de carga los amplificadores o luego se queman lo que son los diodos entonces aquí vamos a verificar primero cuál es el detalle estoy observando de esta parte que el centro de carga como ya les mencioné anteriormente viene lo que es pues todo roto o sea no tiene una conexión donde yo pueda meter el cable porque aquí si se dan cuenta observamos el otro lado entonces no viene la conexión si yo le conecto un cable no conecta aquí voy a probar y van a me voy a meter el desarmador para que vean miren nada más observen entonces cómo es que va a recibir luz si la verdad ni siquiera tiene una entrada donde yo pueda conectar mi cable y así encienda entonces bueno miren aquí lo que me encontré es este pedacito que venía suelto entonces aquí es donde vienen lo que son los ping que venían pegados en el centro de carga y ese es el detalle pues ya no sirve esto hay que hacerlo de otra forma hay que repararla así que vamos a conseguir lo que es un cargador de 5 voltios y vamos a poner directa esta bocina directamente a lo que es la tarjeta para que se alimente la batería y encienda la bocina yo conseguí este cargador que como podemos ver es un cargador de esos que ya están obsoletos este cargador lo conseguí ahí en el tianguis y vi el voltaje entonces decidí comprarlo para que yo se lo pueda añadir a esta bocina una vez que ya tengas tu cable vamos a apartar un poquito esto para que busquemos en qué parte vamos a soldar este cable y así hacer que encienda lo que es la bocina aquí con mucho cuidado la pila la vamos a levantar viene muy pegada y a presión entonces vamos a quitarla con cuidado para que no se nos vaya a romper o se nos vaya a dañar y si si está muy pegada aquí lo estoy haciendo con un poquito de fuerza pero a ver si no se nos rompe a ver con mucho cuidado ahí está ya no si viene muy pegada pues es que le ponen no sé como silicón o le ponen este resistor 5000 y aquí podemos observar que la pila ni siquiera está hinchada o seca la podemos reutilizar y pues nada más lo que sería es añadir el cable para que sea una reparación sencilla no se nos complique como yo ya les mencioné no tengo un centro de carga entonces lo voy a hacer de esta forma aquí pues vamos a primero ver en qué parte de la tarjeta vienen las polaridades aquí lo que vamos a hacer después es conseguir unas pinzas y con mucho cuidado vamos a cortar el cable para así descubrir las polaridades que en este caso es positivo y negativo vamos a observar cómo lo vamos a hacer bien amigos aquí pausa el vídeo para mostrarles esta parte de la tarjeta donde viene lo que es la polaridad positivo y negativo los dos cables que hayamos cortado cada uno va a ir conectado conforme a su polaridad en este caso el rojo va a ir en positivo y el blanco que es el negativo pues lo vamos a soldar en el negativo así para que de esta forma pues reciba lo que es la corriente y así también hay que tener mucho cuidado al momento de soldarlos porque si pegan puede hacer corto aquí vamos a hacer la prueba directamente para ver si prende solamente antes de soldar vamos a hacerlo prendemos el botón y vamos a observar si realmente sirve o no sirve esta bocina si no no tendría caso seguir con el vídeo entonces aquí lo vamos a aprender otra vez que güey está desconectado lo que es el cargador bueno aquí lo vamos a conectar y vamos a ver qué pasa a ver lo conectamos ya encendió ya vieron ya encendió amigos entonces esta bocina si sirve el único detalle como les comenté es el centro de carga y así es como nosotros vamos a soldarlo en cada pin positivo y negativo y de esta forma estaríamos volviendo lo que es la bocina de forma directa para que ustedes con el puro cargador cargue en la bocina y ya no tengan que estar conectando en el centro de carga esta es la forma que ustedes me pidieron entonces por eso les traigo ya el vídeo ya con esto se van a guiar y lo van a hacer ustedes con calma entonces a continuación lo que toca es simplemente soldar los cables para que ya quede esto estable vamos aquí a separar un poquito los cables y lo que sigue es extrañar los bueno amigos aquí lo que hice fue pausar el vídeo porque quería quitar el centro de carga era muy estorboso porque a la hora de meter el cable no me iba a dejar aquí está el centro de carga se lo quité y por esa parte es donde yo voy a meter el cable para que quede estable ya después le voy a montar silicón y lo voy a pegar para que ya no haya problema a la hora de mover el cable y no se me vaya a desconectar aquí me adelanté un poquito extrañando lo que son los cables y los ajuste en la parte trasera para que así pueda yo soldar y el cable no quede suelto vamos a enfocar un poco esto vemos lo que es la polaridad la positiva y lo que es la polaridad negativa es ahí donde nosotros vamos a soldar cada cable con cada pin en este caso positivo y negativo nuevamente se lo repito para que esto no se les vaya olvidando y pueden hacerlo de forma correcta yo aquí lo que voy a hacer es apoyarme con un atril si tú no tienes uno lo puedes adquirir en la tienda de electrónica o bien si no le puedes decir a un amigo que te ayuda a sostener la tarjeta para que tú puedas soldar ya que hayas ajustado lo que es tu tarjeta vamos a añadir un poquito de soldadura aquí a los pines porque la soldadura que viene ya está seca entonces se nos va a complicar un poquito claro si tú ya eres un experto soldando pues lo puedes hacer de forma rápida con la misma soldadura que tiene ahí pero en mi caso yo prefiero añadir soldadura nueva para que se me haga más fácil ya que hayamos añadido lo que es la soldadura vamos a pegar el cable primero vamos a empezar con el cable negativo aquí vamos a enfocar y vamos a acercar para que ustedes puedan apreciar a ver vamos a ver ahí quedó ya bueno vamos a pegar el cable negativo ahora seguimos con el cable rojo lo vamos a estañar y lo vamos a pegar con mucho cuidado lo vamos a hacer hay que evitar que haga contacto con la polaridad negativa para que no se nos vaya a quemar esta tarjeta lo pegamos soplamos un poco y esperamos a que seque con la ayuda de un multímetro vamos a verificar que nos esté mandando los 5 voltios para que podamos alimentar la tarjeta y la carga vaya directamente a la pila vamos aquí encendemos y ponemos en lo que es corriente directa escogemos pin con pin positivo y negativo y vamos a ver qué voltaje nos da ahí podemos observar que estamos recibiendo el voltaje de 4.22 volts por lo general este es el voltaje que nos muestra que tiene la pila también es el voltaje que estamos recibiendo del cargador va a ir subiendo conforme nosotros vayamos alimentando la energía de la pila entonces pues están dando cuenta va aumentando de 1 en 1 4.25 26 y es así como la pila está recibiendo la carga bueno amigos aquí yo ya armé la bocina porque era lo único que íbamos a hacer soldar el cargador a las polaridades positivo y negativo en la parte de atrás les voy a mostrar cómo es que me ha quedado ahí se pueden dar cuenta que ya está soldado y por esa razón fue que quité el pin de carga para que pudiera meter el cable sin que me molestara así que lo que sigue ya simplemente es conectar la bocina y vamos a probar que realmente esté funcionando sin ningún problema vamos a encender aquí la bocina y veremos la iluminación de los leds como les comenté anteriormente les dije que estos leds posiblemente iluminarían de colores y nos damos cuenta aquí que está entre el verde azul rojo y lo que sigue es cerrar la bocina con la rejilla vamos a meter una memoria usb y vamos a reproducir la música a ver qué tal funciona aquí ya tengo la memoria usb entonces voy a conectarla bueno ahí ya podemos ver que está reproduciendo esto es porque la pila está recibiendo carga en caso de que la pila no sirviera se estaría trabajando y no daría lo que es la reproducción continua entonces amigos pues ya esta bocina la hemos arreglado ya quedó espero que tú puedas arreglar tu bocina y pues ya ves que no es nada difícil bueno amigos de mi parte sería todo espero que te suscribas al canal me ayudas a compartir el vídeo y si te ha servido por favor regálame un like bueno sería todo y nos vemos hasta el próximo vídeo